Los videojuegos están cargados de diversión, pero también de grandes historias que son capaces de conmovernos. No son demasiados los videojuegos con la destreza para emocionar, para generar situaciones que recordarás durante años, puede que décadas. En 3D Juegos nos hemos propuesto reunir a algunos de los más extraordinarios, de esos que nos empañaron los ojos con momentos altamente emotivos. Como imaginarás, hablamos de momentos muy emotivos que podrían suponer algún spoiler. Así que atento o atenta a la descripción del vídeo porque tienes los minutos claramente marcados por si hay alguno que te quiera saltar para derramar las lágrimas delante de tu PC o videoconsola. Y si no lloras, ya sabes, puede que seas un robot. La relación que establecimos con Trico fue una de las más intensas que experimentamos en un videojuego, con una buena cantidad de situaciones capaces de sacarte alguna lagrimilla. La mejor, probablemente el momento de la despedida final, cuando al devolvernos a nuestro poblado nos vemos obligados a dar una última y amarguísima orden a nuestra criatura. Que se vaya para evitar que los humanos acaben con su vida. No hay acto de amistad más grande, pero tampoco más doloroso. Humito Ueda sabe cómo remover conciencias, desde luego. Imagínate que ese personaje con el que has estado viviendo un sinfín de aventuras a través de varios videojuegos. Va y decide sacrificarse en el último momento para salvar tu vida. La despedida de Cortana frente a un impactado jefe maestro en Halo 4 supone una de las escenas más emocionantes que hemos vivido en un videojuego. Cierto es que la armadura no nos permite ver ni el más mínimo atisbo de estremecimiento, pero a un buen seguro que ni el mismísimo John pudo soportar tanta presión. Bien jugado por parte de 343 Industries. Estamos acostumbrados a ver momentos especialmente emotivos en la parte final de una película o videojuego, pero en The Last of Us te golpea justo al comienzo, de forma brutal, sin piedad. Y lo cierto es que Naughty Dog lo hizo especialmente bien al colocarnos en el papel de Sarah, la hija de Joel, solamente para contemplar cómo muere pocos minutos después. Un momento con altísima carga dramática, muy amargo y que marcaría para siempre a nuestro protagonista y sus actos, así como la futura relación con él. Otro juego que te golpea nada más comenzar la aventura, aunque de una forma muy distinta. Un buen día el solitario Naru encuentra a Ori. Todo es ternura y belleza, con ambos personajes compartiendo una vida cargada de felicidad hasta que algo terrible ocurre. El mundo comienza a marchitarse, la comida escasea y Naru acaba muriendo ante la triste mirada de Ori. La forma en que ocurre recuerda mucho a las clásicas películas de animación de Disney, en que seres muy queridos se acaban yendo de la forma más inesperada. Bonito y triste a la vez. De todos los momentos que vivimos en la saga Zelda, la despedida de Midna está entre los más emotivos. Durante toda la aventura establecimos un fuerte nexo con este carismático personaje, para que al final decida viajar de vuelta al reino del crepúsculo, rompiendo por el camino el único portal existente, el Espejo Crepuscular. Gran acto de amistad con respecto a Link y sus amigos, pero también de amor. Y es que todos sabemos que al final había algo entre estos dos personajes. Tus amigos lo están pasando mal, se encuentran en las últimas en su lucha por salvar a la humanidad. ¿Qué haces tú? Pues bien, la decisión de Dom fue clara, sacrificarse por el resto. Así es como decía a Dios uno de los personajes más queridos de la saga Gears of War, con un acto heroico que dejó impactados a multitud de jugadores. Lo de Gears of War 2, sí, ya sabéis que... fue muy duro, pero esto tuvo incluso más repercusión porque afectaba a uno de los héroes. Si emocionó a un tía Ron hecho y derecho como Marcus Fenix es que algo tuvieron que hacer bien los guionistas. Eso y la música triste que le pusieron al momento. Malditos. Este momento ya es ampliamente conocido incluso por aquellos que no jugaron jamás a Final Fantasy VII. Ver morir de una forma despiadada a una joven tan risueña y agradable como Aeris fue uno de los golpes más brutales que hemos recibido como jugadores. Atravesada por la espada de Sephiroth, se trató de un momento visualmente impactante para la época, dando lugar a uno de los puntos álgidos de esta gran aventura. ¿Cómo lo plasmará Square Enix en el remake? Aunque ya sepamos lo que va a ocurrir, esperamos que siga emocionando. The Walking Dead, de la tristemente desaparecida Telltale Games, fue un gran videojuego por su narrativa, así por cómo involucraba al jugador a través de las decisiones que se le proponían a lo largo de la aventura. Sin embargo, había algo que no podías hacer, conseguir que Lee Everett sobreviviera. Por eso, esta última conversación es tan dramática, porque no se puede luchar contra lo inevitable. Matar al protagonista fue uno de los momentos que más recordamos, y por eso se merecía un hueco en este especial. Ya habéis podido comprobar que existen videojuegos con una alta carga sentimental, muy capaces de conmovernos con sus situaciones. ¿Os habéis emocionado? Si os ha gustado el video o queréis estar al tanto de todo lo que publicamos, dadnos un like y suscribíos. Ah, y sobre todo decidnos en los comentarios qué otras situaciones os han sobrecogido, a ver si nos hacéis llorar a nosotros también.